de las 9 de la mañana, mañana jueves 21, se presenten a las instalaciones del DIF municipal, ahí va a estar, ya vamos a estarlos esperando, le pedimos que por favor se registren a la página ferias.empleo.gov.mx para que su entrada ya sea más fácil porque desgraciadamente tenemos que registrarlos, así nos lo señala por indicaciones de la Secretaría, para tener precisamente un registro de todas estas personas buscadoras de empleo. Tenemos aproximadamente ya 100 vacantes con aproximadamente 15 empresas de las que van a participar y esperamos la afluencia de 100 personas o 120 personas buscadoras de empleo.